Cómo decir que me parten mil las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso me sorbita el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío que se ha convertido en río De este cuerpecito mío que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco No sé a qué aún te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto Qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar Volvé a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti Y en la voz suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Te volverá a pensar ¿Cómo decir que me parte La esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me sorbita el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Siempre me quedará La voz suave del mar Volvé a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti Y en la voz suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti Y volverá a mi vida Le fuel vai Si, la музыca Y volverá a respirar Con él Con él Cuidado Le fuel Gracias por ver el video.